¡Suscríbete! 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 El pollito sí llegó Perdón por estar todo, pero es que esta gripa no me deja Oigan, este mi pueblito De verdad que nos tiene unas sorpresas increíbles Frío, calor, viento, tráfico Y temblorcito Y hoy, temblorcito O sea, ¡jeló! Va a despertarse temprano el temblorcito. Yo digo, miren, alguien que esté haciendo su organización allá abajo, en la tierra, es que hay que aclarar todo porque estos verdaderamente son muy mal pensados. Oye, es que también como lo dices, es como que si sean organizaciones allá abajo. En la tierra, hasta abajo, subterráneo. Yo no sé qué movimientos hay en un asiento, pero les pido, por favor, por encarecidamente, no sé, a las 3.20 de la mañana, porque se siente horrible ese despertar. Uno se despierta lindo y de buen humor cuando le dicen, mi vida, ¿cómo estás? Te traje el desayuno. Eso es lindo, ¿no? Y te levantas y estás de buen humor. Pero con un maldito temblor dices, o sea, ¿jeló? Y empieza uno a soltar su letanía, que se sabe, ¿verdad? En estos casos de angustia, y dices, no, no se puede. Y entonces, pues, obviamente, uno no rinde. Yo casi no me levanto para el programa, vengo desvelada, desmañanada. Este, sigo temblando yo, porque sí se siente feo. Yo no lo sentí. La verdad, estoy muy contento de que yo no lo sentí. Qué afortunado. A mí me puede pasar un tren y yo estoy dormidito. Muy a gusto, muy sabroso. Yo sí descanso. Sí, yo tampoco lo sentí. No, pues, alguien que lo haya sentido, que me hable, por favor. Porque entonces va a estar de acuerdo conmigo de que esta situación no... Vamos a hablar de eso, de la infidelidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Que quién fue el culpable? Sí, madre. Mira. ¿Qué te saben, poquito? ¿Qué chisme hay? No, yo nunca. Una persona muy querida, muy querida, nos estaba contando su caso. Entonces, de ahí agarramos el tema de ser... ¿Le pusieron el cuerno? ¿Le puso? No, le pusieron el cuerno, una. Y se fue con la otra. Entonces, no se vale, no se vale. No, no, pues que le pongan el cuerno, pero no la dejen entonces. No, no, no se vale. No, no, o sea, si va a hacer las cosas que les haga bien. No se vale, no se vale. Entonces, no te cachen, mira, ojos que no ven, corazón que no sienten. En eso puedo estar de acuerdo, pero de todas maneras, si te cachan en el engaño... Negarlo. Mira, yo sé por varios amigos, que la verdad, primos amigos de los amigos de mis amigos, no, de verdad, he hecho consulta con hombres y sí, dicen que negarlo hasta la muerte. Nunca lo van a aceptar. Aunque te cachen. Aunque te cachen, no lo niego. Pero eso, se me trepó, se me puso. Ella tuvo la culpa. Yo estaba tomado, no hice nada. No, 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 no estoy. ¿Y esto qué es? O sea, me puso eso, ¿no? O sea, tú, tú, tú. ¿No te ha pasado? ¿No? ¿Nunca? Ay, pobrecita muñeca. Bueno, depende de qué... Muerto. Sí. Bien, bien, muerto por ahí. Pórtate mal. Hazlo bien. Y esconde las evidencias. Y nadie se enterará. Es correcto. Mal, 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 mal. Pero lo bueno es que se va... No, no, ni les puedo decir que lo bueno es que se va a compensar porque ya son puros hombres y nada más tengo... Los voy a presentar porque ya están aquí conmigo. Y aquí está el productor Rodrigo. ¿Rodrigo? A ver, Reno... Renovales. Renovales. ¿Y traes la fábrica de Santa? Traigo la fábrica de Santa. ¿Y es Renovales? La traigo hasta en el apellido. ¡Sártame! ¡Era, fue el reno! ¿No? Sí, así es, Gabi. Oye, pues entonces está muy bien. Y tenemos a Adriana y Marí. Marí, que nos acompañó. Adriana era la única que me puede apoyar en esta situación porque estamos rodeadas de puros hombres. Porque también nos acompañó el psicólogo Edgar Arrieta. ¿Tú eres el psicólogo de Santa? ¡No! Oye, tengo muchas cosas que reclamar. A ver si... Le sumaron los oídos, muchas gracias. ¿No dirías estaría bien el psicólogo de Santa? ¡Ah, pobrecito! No. Ahí está ya, no. Sí. ¿No? ¿Por qué? ¿Por los niños que no les han cumplido o Santa trae muchos traumas y muchos problemas? Yo creo que Santa debe traer muchos problemas. No, más bien los niños no se portan bien y Santa es el que a la hora de que los niños no se portan bien, pues no les trae lo que piden, ¿no? ¿Quién es? A mí nunca me trajeron un gallo que yo pedía y pedía un gallo, un gallo. Nunca me trajeron un gallo. Y que tenías en la cabeza, mamá, mamá. No, no. A ver, vamos a platicar, ¿cómo está esto de la fábrica de Santa? Bueno, este es el décimo aniversario de la fábrica de Santa. Es un musical que desde hace dos años lo hacemos sobre hielo. Son más de 20 personas en escena. Santa decidió traer un cachito de polo norte a la Ciudad de México para que toda la gente vea cómo todos sus duendes patinan padrísimo y cómo hacen los juguetes. Y además, este, tiene un tono ecológico esta obra de teatro que es que si nosotros seguimos contaminando, pues el polo norte se va a derretir y va a llegar el momento que va a alcanzar la fábrica puesta en escena con los adultos. Siempre ha sido, ¿eh? La verdad es que siempre ha sido. Los niños, yo creo que sensibilizan más a los padres de estas campañas en las que se hacen y miren, por ejemplo, lo del cigarro. No fumes, shalala, shalala, todo lo que tú quieras. Entonces, cuando llega el hijo y le dice, papá, por favor, no fumes, o en la escuela me dijeron tal y cual, creo que ahí es donde realmente el padre se puede sensibilizar. Así es, y nosotros lo que hemos logrado es, si el papá le dice al niño no contamine, o si la maestra le dice al niño no contamine, lo toman como una orden. Pero si se lo dice a un personaje como de la talla de Santa Claus, pues entonces lo toman muy en serio y además es un problema real, el polo norte se está derritiendo. Entonces, este tema lo trae Santa Claus y le pido a todos los niños de México que vayan a verlo al Autódromo Hermanos Rodríguez. Estamos desde el 20 de noviembre hasta el 23 de diciembre, funciones diario. Los boletos se venden en Ticketmaster, como casi todos los eventos. Pero nosotros vamos a tener boletitos. Aquí vamos a tener pases. Estamos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Me queda risica. La entrada es por la puerta 5 y hay boletos de todos los precios. Aquí definitivamente vamos a tener regalos. ¡Qué! ¡Porras! ¡Porras! ¡Los regalos! ¡Los regalos! Y bueno, la verdad es que no nada más es la puesta en escena, sino después de que ustedes vean la obra de teatro, se pueden quedar a disfrutar de la aldea de Santa, en donde pueden hacer burbujas, pueden jugar fútbol, le pueden hacer su carta a Santa, pueden visitar a Santa y pueden conocer cómo es que vive Santa en su casa, trajo su casa y entonces pues ve cómo duerme, cómo come, cómo tiene el telescopio para que vaya apuntando a los niños que se portan bien y mal. Y tenemos ya imágenes del año pasado en la página de internet. O sea que Santa nos tiene checados. Santa nos tiene checados todo el año. Ya va liste, pollito. Ya va liste. Así que digo, tocando el tema que teníamos hace ratito, pues a los infieles no creo que les traigan la santa. No, no nos toca el regalo. Y nos toca doble. Ay claro, les toca doble. Tal es por esto, no te trajo el gallito. No nos toca el regalo, pero si nos toca. Ay cálmate. No, o sea, ya no, le voy a tocar el micrófono de verdad, porque yo digo que si les toca doble, Porque es por un lado, ¿verdad? De una chava y por el otro lado A la que están engañando Sí, así es Yo creo que eso no le va a gustar a Santa No, que no les traigan regalos, que no les traigan nada Que no se merecen ni el saludo Si me quieren callar Pueden hacerlo, ¿eh? No, no, adelante Y bueno, la página internet Es www.lafábricadesanta.com Además de los regalos Que vamos a tener aquí para todo el auditorio A la hora de que nos siguen en el Twitter Que es arroba fábricadesanta O en el Facebook, que es la fábrica de Santa Entre paréntesis, sitio oficial Ahí también vamos a tener promociones Y vamos a tener regalos para todos los seguidores Que están con nosotros Y que quieran participar en este evento Oye, Rodrigo, ¿y cómo es Santa? O sea, es buena onda, es mala onda Ustedes que están con él todo el tiempo En esta temporada Mira, Santa es bien buena onda Lo que pasa es que como todos Tienen sus días que de repente Algunos duendes lo hacen enojar Por ahí tiene un duende que se llama Rizillas, que es muy travieso Y a mí siempre lo anda haciendo enojar Porque le esconde a veces las herramientas Para que haga los juguetes Pero bueno, Santa es muy linda Bueno, donde siempre anda trabajando O sea, aunque sea enero, febrero o marzo Pues anda checando cómo se cortan No trae pique ahí con los Reyes Magos O sea, no, no, no Se llevan bien, ¿no? Bueno, en la última cena que tuvimos todos juntos Estaban los Reyes Magos y Santa Y se llevaban muy bien De hecho, Santa trajo el pavo Y los Reyes Magos trajeron los postres Ah, bueno, ok Entonces ya, digo Para que no se confundan con los regalos, ¿no? Porque debe de haber comunicación entre ellos Y bueno, o sea, todos sabemos que en Navidad Además es una época de unión familiar Donde la gente muchas veces perdona Cosas que sucedieron todo el año Las familias se vuelven a unir Y pues muchos de los deseos de niños Que nos llegan con cartas Que le llaman Santa Claus Es ojalá que mi mamá perdone a mi papá Ojalá que mi papá no le pegue a mi mamá Y esas cartas es lo que ahora recibe Santa Y lo que tienen los niños más que juguetes Y es triste eso Y bueno, pues trataremos de que De que pues con esta hora de teatro Y con esto logremos que muchas familias No se unan Y que vengan a este A este gran espectáculo sobre Yellen No, sí Híjole De verdad me dejaste impactada Con ese tipo de cartas, ¿eh? Sí, sí O sea, sí Sí, sí está hablando de una problemática real No Pobre chavito No Ellos deben de pedir sus juguetes ¿Deberían dar juguetes a todos por igual? Se porten bien o se porten mal No, ¿cómo crees? Digo, sí, sí les debe de tocar un regalito Eso sí, estoy de acuerdo Es un chocolatito Aunque sea un chocolatito Pero sí también creo que hay consecuencias De que no se porten bien los chavos, ¿no? Y bueno, también conscientes de que Aunque nos portemos súper bien No nos va a traer todo lo que queremos Claro Porque si no, deja de darle regalos A los demás niños Claro Como tu gallito Por eso nunca te llevó Nunca me llegó mi gallito Y yo creo que todos quedamos Fíjate que yo no Así de decir, híjole Santa no me trajo lo que yo quería No Nunca Tengo una anécdota así De que mi hermana Marcela Monísimamente me fue a levantar Así como el temblor ahora, ¿verdad? Así me fue a levantar Pues estaba chiquita Me decía, no Despiértate 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 Y yo ¿Qué estás aquí? No, no, no Déjame, déjame No, despiértate Y como no despertaba Me dijo Que es Navidad Y ya llegó Santa Claus Bueno, me levanto en fa ¿Y cuál? Estamos en primavera Pero tengo que estar bien chiquitita Pero pues era la única manera Que tuvo para levantarme El único recuerdo así de Navidad Que yo digo Híjole, qué gachos, ¿no? Pero de ahí en fuera, ¿no? Todo lindo Todo bien Y hay que ir entonces A la fábrica de Santa Conocer a Santa Poder tomarte tu foto Ya se me fueron los 11, 11 No puede ser Podemos pedir los 11, 14 Vamos a pedir los 11, 14 Tienes razón, José Eduardo Antes de irnos a unos comerciales Pida su deseo a las 11, 14 Y bueno, regresamos Y no se vayan Ahorita venimos En la mañana con la luz Hay muchos de quien andas En la mañana con la luz Hay muchos que escuchar Ya empezamos Bueno, no empezamos Porque desde hace rato Pero es que ya empezamos A atacarme todos Porque dicen que estoy mal Pero no Yo estoy bien Yo estoy bien Y estábamos en Esto es en la mañana con la Rufo Y estábamos platicando Ahorita de que si hay estudios De que las mujeres Somos más infieles No, pensamos más En el sexo Pero que el hombre Es el que lo lleva a cabo Y la mujer No lo hace La mujer no lo hace Exactamente Por ejemplo El hombre es Es más infiel En cuanto a lo físico Y la mujer es más infiel En cuanto a lo emocional ¿No? Muchas veces se enamoran Del compañero de oficina Le están hablando Este Entonces pues eso También lo podemos contemplar Como un tipo de infidelidad ¿No? A lo mejor sin contacto sexual Pero no deja Que la mujer También sea infiel Lo que sucede Es que para que una mujer Es mi manera de pensar Llega a ser infiel Necesita involucrarse Emocionalmente Con la persona Es que muchas veces No es la calentura del hombre Es más visceral Claro Exacto Pero es muchas veces La mujer se llega Es eso La mujer se llega a involucrar Sentimentalmente Aunque no llegue A ese contacto físico Y totalmente se enamoran Ahora, la mujer se lo está haciendo Sin necesidad De que haya un involucramiento Emocional Sabes, por ejemplo Las Cougars Ahorita son Son señoras Que ya tienen Una trayectoria Que ya tienen familia Y que finalmente Están buscando a Chavitos Nada más para Deshacer este deseo carnal Ay Mi teléfono es Chavitos como 28 No, no, no No, no 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 ¿No qué? Que esa cuestión De las Cougars Y todo Debe ser una cuestión También Complicada ¿Qué tendríamos que Poner en otro tema? Porque no tiene nada Que ver con la infidelidad Tiene que ver con que No sé La hormona La hormona Con la hormona Porque si son señoras Casadas Con una familia Consolida Hay muchas que ya están Como solteras Divorciadas Pero muchas todavía Son con una familia Consolidada Con hijos Y van y buscan Otro chavito Es que también Es que también Deberíamos ver El trasfondo Del por qué No Era lo que les comentaba Ahorita Del por qué Le está siendo infiel Por eso Es bueno hablar Digo ya Si estás en la situación Y estás muy enojado En lugar de tomar Una determinación Hablar primero Acerca de la De las causas ¿No? Platicar con tu pareja Oye por qué ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Pero Edgar Entonces tú estás hablando Ahí de que Sí es posible Perdonar la infidelidad Bueno En algunas personas Pues yo creo que sí ¿No? Algún Como dices tú Algunas veces Hemos estado En esa situación Y sí lo hemos podido hacer Porque lo que Me comentaba muchas veces El que es infiel Este Lo provocó Su pareja ¿No? O sea Ella me provoca Es que ella me provoca No Te orilla A esa situación No necesariamente De verdad No, no, no No en todos los casos Pero es por lo que yo digo ¿No? Entonces hablar y decir Oye ¿Qué fue lo que pasó? Tener una mejor comunicación Está peor Pero así A ella la amo Y con ella nada más Es una cosa de momento ¿No? Dicen No está tan infiel Pero está rico Ahí ya no No es exactamente Lo mismo ¿No? No Mira Yo lo que Al menos no sé Edgar Yo opino Que La infidelidad No tiene que ver Con el desliz Que tiene Si la considero Infidelidad Pero si tú no te enteras Si tú no sabes Yo lo que me refiero Es cuando yo te puse Un cuerno Con una mujer sota Que se Estaba buenísima Pues bueno Dices No me enteré No lo sé Pero eso no lo considero así Sino como cuando ya sostienen Una o dos relaciones ¿A qué hora? Y si lo hace Y si lo hace O este típico hombre Yo tengo amigas Que me han dicho Es que me dicen Es que Si está casado Pero dice que con su mujer Ya no tiene nada que ver Y llega a la mujer Que ya no la soporta Que es un caos su vida Que es la cosa más horrible Como de ver en la misma persona Una amiga Una esposa Una amante Este Por eso se van afuera A buscar ese tipo de Pero de ahí estamos viendo De experiencias O sea es la falta Y educación Y valores mal entendidos Exactamente Perdón Pero si hay la comunicación Luego te lo champan Siempre te lo champan Dices Ay pero te acuerdas Cuando tú me echaste Pues claro Oye ya olvidalo Ya pasó O sea Eso siempre te lo champan Claro Pero es raro también Creo que está hablando De la comunicación Antes de cometer una infidelidad Claro Porque está hablando Acerca de De que tú vas a experimentar Otras cosas Con otra persona Entonces si tú lo platicas Con tu pareja Oye me gustaría hacer esto Como que a lo mejor Esa comunicación Evitaría llegar A una infidelidad Pero como si fueran Tan open mind Si exactamente En la sociedad Es difícil O alborraché A ver Salta la verdad Lo más grave En cualquier momento Creo que lo más grave Es que muchos hombres No se atreven a pedir Lo que necesitan Por esos valores mal entendidos Es la madre Mis hijos No 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 Se acuerda la infidelidad Es que depende Porque el perro que come huevos Ni quemándole a los hicos Se le quita la maña Es que hay varias teorías Hay varias teorías A ver A ver A ver ¿Por qué ya me perdí? ¿Cómo es tu buen dicho? O sea Si eres mañoso Y si siempre vas a andar Dando el brinco Es como el dicho Que dice Al perro que come huevos Ni quemándole a los hicos Se le quita la maña No vas a repetir Es una enfermedad Yo creo que el infierno es infiel Es una teoría Que dice que puede ser Como un tipo de enfermedad Una patología O sea Oye pero aquí todo el programa Como que se está enfocando A que los infieles Somos los hombres No O sea Y que hay de que las mujeres También son infieles ¿No? O sea Yo creo que El número va creciendo Es exactamente La misma cantidad de hombres infieles Que de mujeres infieles No simple y sencillamente Este Tal vez pueden ser más discretas Como tú lo comentas No pero mira Pero así como ha crecido La infidelidad En los hombres Ha crecido en las mujeres Pero hay un punto Pero tiene el machismo ¿No? Déjenme a ver Las mujeres se están Las mujeres no perdonan Nosotros Exactamente No no Yo lo que digo es Que la mujer Yo creo que tenemos Un sentimiento diferente Al del hombre Entonces Cuando la mujer engaña Se empieza a enamorar Con el que Con el que está engañando Y ya no lo puede ocultar Y entonces Si necesita quedarse Con la persona Con la que está engañando Creo que a mí es un poco de bolas Espero me hayan entendido Pero es cierto Yo creo que la mujer Es más fundamental Tener sentimientos Para poder acostarte Con una persona Tener relaciones Con una persona Que como hombre Ustedes como hombres Creo que es mucho más fácil Es decir Si me gustó Me voy con esta cuata Y padrísimo Me la pasé Y no te vuelve a ver Y no me importa Y como mujer Por más liberada que seas Por más liberada que seas Si después de tener relación Con un hombre Tú empiezas a tener Sentimientos Por esa persona No lo mismo de Ah te usé Te tiré Y me voy Ah te usé Y si quiero contigo En las mujeres En las mujeres Habla acerca Bueno no habla acerca De la infidelidad Pero si que podemos hacer Tanto los hombres O las mujeres En un caso De pérdida O para evitar Ciertas situaciones Que se llama No le llames más Es un libro muy pequeñito De Ronda No como no le llames más Que me manden los teléfonos Yo si Mi amiga Mi amiga Que me mande Y le hablamos En vivo Le mandamos Todos Todos Oye Bueno A ver Mariana Álvaro Obregón Dice Simplemente lo que recibes Es lo que das Entre hombres Se tapan todo Y creo que las mujeres Deberíamos hacer lo mismo En vez de atacarnos Debemos respetarnos Entre nosotras Si Es que quiero aclarar Que si es la novia de Rodrigo Entonces Luego Mirna Marisol Pérez De Cuantarnos Dice Es muy divertido el programa Siempre los escucho Palmira Martínez De Ciudad Mesa Gaby Ojalá hables de la depresión En Navidad Y bueno También Digo Es cierto Si se da Entonces Buscaremos Un especialista Los felicito A María Margarita Flores Los felicito a todos Por los invitados Que traen Ángela Rugira Rugira De Bracero No Rojero Ruggero No 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 ¿No caigo la letra chile? No No Ruggerio Ruggerio Está muy Y la A De aquí Está muy Nuestro brillo Está muy bueno el programa Y gracias por los premios Que nos dan ¿Y dónde están los premios? Ah yo traigo muchos premios Los regalitos Ahí van los regalotes Oigan Para que se les quita el susto del temblor Váyanse hoy A ver la obra mentiras A las 8.30 de la noche En el teatro En el complejo Manolo Fábregas Hoy Se incorpora a la obra Dalila Polanco Son 10 cortesías dobles Por favor Llámenos al 26 32 00 55 Al 50 Puedes tener 12 26 32 Ya estoy en el de mi casa Ahí va otra vez Hágane cuenta Que la prima no pintaba Que el lápiz Se lo quitó el chamaco Ahí va el teléfono 26 23 Es que está Nuestra catarata Ya no me deja de las 26 23 00 55 Al 58 Con todas las líneas Llame ya Llame ya Llame ya Y luego aquí Te está contando En el de mi casa Capital X E Y T E Y el Facebook Que es X X Y T Arroba Capital Chihuahua A ver Nosotros hablamos Hola El del otro El de vero El que viene al ratito Ese es el de vero Pero nosotros tenemos uno Que es en la mañana Hola 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 W Por favor Disculpe usted Pollo Estás en todo Mejor van a unos comerciales Es que la catarata de Rolando Ya no alcanzó Si Nos fuimos Estos Con los virus Silencio Nos vamos a unos comerciales Y regresamos A la mañana Con la ruta Contáctanos Contáctanos en Facebook Tepto Con el mundo deportivo En la mañana Con la ruta Ya Ya no me voy a molestarlo Porque nos quedé Un placer Una estudiantina Para que los vaya persiguiendo Todo el santo día Y que les esté cantando Esa de la planta Que le esté cantando Rata de dos patas Rata de dos patas Y que vaya a su trabajo Y que lo siga al restaurante Y que lo siga a todos lados Para que todo el mundo sepa Que ese hombre Es un infierno Y si les late mi idea Empezamos a organizar La estudiantina Me mandan los teléfonos Y direcciones De sus hombres infieles Y vamos a por ellos O ponerles una Vamos a por ellos Oiga Eso de En España existe Para los deudores Claro Claro Que hay de dos formas Una es con la estudiantina Y otra es la persona De amarillo Que siempre te va siguiendo Que dice La persona que está Enfrente de mí Me debe dinero El hombre del frac Del frac No Pero sabes que entonces En lugar de estudiantina Mariachi Mariachi Exactamente Mariachi Bueno le vamos a poner Hay que hacer Hay que hacer un programa Sin Bueno nos vamos tú y yo Pollo cantándoles atrás Le pusiste el cuello No le pusiste el cuello Ya Eso va a doler más Karina Arroyo Dice que Que dice Te quedo Profesionista Ah Delegación Profesionista Ok Gaby me encantó el tema Y felicidades a Edgar Del psicólogo Y gracias por la Recomendación del libro Y ahora si Les aviso que El día de mañana Vamos a tener Un enlace directo Desde McDonald's De 12 A 1 De la tarde No te vamos a transmitir El programa en vivo Si vamos a estar allá Vamos a Vamos a irnos para allá Entonces nos enlace tú Entonces ¿Qué hacemos? Es la transmisión Si no Ya me está pegando ¿Qué dices? Es transmisión en vivo El día de mañana Junto con Vamos a enlazar Nuestra emisión Con el horario De nosotros hablamos Ajá Y nada más Por como Programa especial Vamos a estar Transmitiendo en vivo Desde el McDonald's Que estás Sobre periférico Y palmas Exacto Bueno ahí vamos a estar Transmitiendo Ahí los vemos Ahí los vemos Que tenemos en espectáculos Bueno Pues le llegó un requerimiento A Beto de la ley Porque resulta que Desde el 2007 Perdón Desde el 2007 Híjole Cómo me hizo falta Los dos huevos En el licuado De veras Oigan Los huevitos Oigan No resulta que Trae un problema Con una corista Desde el 2007 Beto Cuevas Y le llegó el requerimiento Precisamente A su concierto Porque él pues no tiene Casa aquí en la Ciudad de México Y dice la ley Te llega el requerimiento Donde trabajas O en un lugar público Él estaba tocando En otro requerimiento Vamos a escucharles Una diligencia De embargo Es un juicio laboral Sí Pero no puedo darles Mucha información Disculpen Honestamente Solamente La información Y el contenido Del expediente Para las partes Ya se les requirió De pago Finalmente Ya se cumplió Un poco Con la diligencia Y el objetivo Es que dé cumplimiento Al auto de ejecución Es una orden de embargo Por parte De un tribunal laboral Ahí ya lo escuchamos Hablando sobre esta cuestión Y bueno Es difícil para Beto Cuevas Es un arraigo Y pues ¿Qué le arraigas? ¿Qué le quitas? ¿La guitarra? ¿Los lentes prietos? ¿O qué le quitas? A Beto Cuevas ¿No? ¿Qué cosa? Oigan Vámonos ahora con César Bueno Porque dice que ya habló Con los ejecutivos de Televisa Y que regresa Ha estado en diferentes días De la semana En diferentes horarios Y le ha dado una lección Le ha servido De termómetro A la gente A los ejecutivos de Televisa Ver que es un programa Que funciona Donde lo pongan Cuando lo pongan Con un elenco estupendo Con un equipo De escritores Que siempre presumí No sé si te acuerdas Que los traía escritos Para no olvidar a ninguno Sus nombres Ahorita no los traigo escritos Pero sé que son seis Y sé que son De lo mejor que hay en México Y el público Es un híjico Dicen Como público Es un súper programa Y parece ser Que todo el mundo Quiere que regrese Incluyendo al equipo de actores Ya lo escuchamos Nos pone de nervios ¿No? Ya habla como el pato de uno De veras O sea Dices tú O sea lo estás entrevistando Y te pone de nervios Dice El señor está sufriendo Para hablar César Bueno Porque cada vez Se le va cerrando 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 Más la voz Pero siempre ha sido Así como que Como que hace garras Con vidrios Ah chihuahua Oye Pero ese programa De vecinos Digo no Es bueno ¿No? Aceptable Yo veo un programa Español Que se llama El español Que es excelente Pero nada que ver Con el español O sea Este está muy pitero A comparación Le falta Le falta Tengo que ser Yo veo los ojos Que te está echando Gracias Es un programa De lo que se llama Auténtico A mí me gusta mucho Su programa Y ojalá Y si lo repitan Oye Por cierto Perdón José Eduardo Van a ser la familia Adams En Televisa Que Morticia Va a ser Susana Zabaleta Y que están buscando Tu papá Porque quieren Que sea Homero Susana quiere Que sea Homero Susana Perdida Susana Zabaleta Yo creí que ibas A decir otra cosa Nada perdida Oye Pues bueno A ver como le sale La familia Adams Que es otro En esta cuestión Oigan Ayer me encontré Hablando de Carmelita Salinas Que ahorita están Haciendo un comentario Fuera del aire De Carmelita Salinas Estaba ayer en la presentación De Mori Popis Pero ya ves que ella Trae un colmillo Que hace surco Sí claro Va dejando su crema Es muy avi Resulta que Desde que llegas al teatro Y ves Personas vestidas de prieto Con el lente prieto Y con un chicharo prieto Dices ¿Esta será una obra de teatro Especial para guarros? O está alguien aquí Muy picudo Resulta que estaba Miguel Ángel Mancera Miguel muy picudo Pues sí El ex procurador Y ahora va a ser El jefe de gobierno ¿No? Del DFO Bueno ya Ya Y llegó a la obra de teatro Miguel Ángel Mancera Muy discreto Muy tranquilito Como lo es él Y como se ha caracterizado siempre Sin hacer tanta bulla Yo creo que hacen más escándalo ¿No? Todo el séquito Que se maneja Y bueno Carmelita Salinas Se metió ahí entre patitas Entre manitas Entre butacas Y llegó hasta Miguel Ángel Mancera Ella es muy hábil Ella es chico Como la humedad ¿No? Llegó Y llegó para Primero para decirle Que si quería ser el padrino De los quince años De aventurera ¿No? Ah, mira Te digo que nada perdida Y ya después le hizo Un comentario semejante Así como que Lo que más o menos Escuché Ya ves que En la aventura Sigue, sigue ¿No? Bueno ¿No quieres ser la próxima aventura? Es que lo tengo aquí A invitar No, no es cierto Bueno Pues ya acercándome Ya ves que no me gustan Ticas ajenas Ya me acerqué ahí un poquito Y Carmelita Salinas Le estaba comentando Que traía una bronca ahí Que quería ampliar Su casa de las sopitas Su restaurante Y ya ve Se dirigió a quien Se tenía que dirigir ¿No? Y ya le dijo Miguel Ángel Mancera Señora Si quieres Pues platicamos Con esta cuestión De la obra por favor De la obra señora Por favor Déjenme tan siquiera Comerme la palomita a gusto ¿No? Y bueno Pues ese es nada más Un buen comentario De lo sucedido ayer De las conversaciones ajenas Que andas escuchando Así es Oigan Y me preguntaban De los horóscopos de Durango Pues ya Fuera ¿No? Después de este escandalazo Que se dio allá No, pero en Paraguay Es lo mismo que con el muñeco Tuvieron que pagar Por seguir el proceso En libertad No, no, no Que te califiquen De encubrimiento De... No, no Digamos El camino Se está haciendo el mismo Yo no sé ¿Cómo de quién? ¿De las horóscopos de Durango? Ajá Ah, resulta que ellas se presentaron Fueron invitadas A Mira Quién Baila En un programa especial Y ellas aprovecharon Que se encontraron en Miami Y fueron a un condado Muy cercano de Miami A presentarse a cantar ¿No? Porque les salió Una chamba Y se fueron ahí al baile Se fueron Se presentaron Como es en todos los bailes O como generalmente Suceden los palenques Pues con un pleito de borrachos Se empiezan a jalonear Se empiezan a manotear Los borrachos Se empiezan a pelear Ellas están cantando Llega la seguridad De Estados Unidos Que todos sabemos Que ahí Pues si se respeta Y si tiene un nombre La seguridad Llegan Agarran a los A los borrachos pelioneros Entonces en esto Entonces en esto que los agarran Les hacen manita de puerco Alguno que otro Pues si lo golpean Ellas están viendo Como golpean a los borrachos Y se meten Entonces empiezan a hablar en español Sobre todo Marisol Que es la güera Para que podamos tener una diferencia Son hermanas Marisol Terrazas Y Vicky Terrazas Vicky es la morena Y Marisol es la güera Empiezan a ellas A hablar en español Pero a mentar La mamá A los de seguridad ¿Se la recuerdan? Sí, en español Por supuesto Los de seguridad No les entendían Pero después Marisol entra Y ya se lo dice en inglés Ah, no, bueno Entonces ya es cuando Además prendieron a todo el público O sea, empezaron a poner En contra de todo el público A hacer la seguridad Contra ellos En contra de la seguridad Suben Y ella todavía los reta Dice En inglés Les dijo si quieren Pues arréstenme a mí también Y aventó el micrófono Y lo que pide Se te concederá Se sube en la resta Cuidado con lo que pides Porque se te concederá Se te regresa Y en eso que le están arrestando Le están poniendo las esposas Entra la hermana en su defensa Y le da un rodillazo En los medios rompiates Como el perro Como el perro Que tragó Que le pegaron Que le quemaron A los hijos Así Por andar tragando eso Ahí Marito lo pegaron Ok A muy listo Sí, entonces también Le pusieron las esposas Ya las llevaron Las encerraron Estuvieron en prisión Salieron bajo fianza Pero son 75 mil dólares Por cada uno Y además Antonio García Que es el novio de Vicky También se metió al pleito Y también Me lo llevaron al bote ¿No? Y ya sabes Esas fotos horribles Porque allá los visten De amarillo Ah, claro Casi casi de pasaporte Y sin maquillaje No, no, no Esas fotos Y la credencial del lector Son las peores Que puede tener Sí, la del pasaporte Dices por favor No quiero volver a mostrar Ustedes la retraten bien No es culpa de todos Acá Acá Ya salió el guapo El iluminado El iluminado ¿Qué cosa? Ah, creo que nos vamos Ya nos vamos Si nos hacen la manita Sí, estoy llamando ¿Cómo nos hacen la manita? ¿Cómo nos hacen la manita? Bueno, pues sí Hoy fue todo Edgar Rodrigo Adriana Gracias Rolando Muchísimas gracias Después yo siempre Nunca los blanconas Nunca serán los blanconas Es como dicen Más vale perro Que de confianza Así es Ay, Cris 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 ¿Por qué? Qué bárbara Ay, ya Bueno, ya sabes Esta vez llena con la rufo Una sonrisa Buena actitud Que hoy puede ser un gran día Y los esperamos mañana En McDonald's De Polanco Para que vayan Y para que donen también Y escuchen el programa Mañana también Muchísimas gracias Yo soy Gaby Rufo Un beso Gracias Gracias E y Lo más hecho